¡Gracias! Buenas tardes ¿Tienen frío? ¿Están como encogidos así? Bueno, muy buenas tardes a todos Un placer enorme estar por primera vez en Buntayana No es la primera vez que estoy en La Palma He estado muchísimas, muchísimas veces trabajando por aquí Pero en Buntayana sí que es la primera vez que estoy Así que muchísimas, muchísimas gracias Por el trato, el cariño y el respeto Que ya me han dado en el ratito que he estado aquí sin trabajar O sea que espero que después de haber trabajado Sea como siempre es cada vez que vengo aquí a La Palma Si hay alguno de la Unión Deportiva Felicidades que ya es un equipo de Primera División ¡Enhorabuena! ¿Vale? Ya pueden cantar el Pío Pío en el Bernabéu y en el Nou Camp Bueno, lo que voy a empezar contándoles Si me van a permitir Además, como les estaba diciendo antes Un placer no solo actuar aquí Sino con todos los compañeros y compañeras Que han pasado por aquí por el escenario Bueno, por arriba y por abajo Porque también sé que hay gente que ha actuado abajo Y no ha subido arriba Así que lo que voy a empezar contándoles Si me van a permitir que no les diga dónde pasó Porque cuando me lo contaron a mí no me lo dijeron Así que yo me jodí en ese momento Yo no sé joder ustedes ¿Vale? Pero sí les puedo decir que está fresquito, fresquito, fresquito Porque pasó esta misma semana Después de la constitución de los gobiernos municipales De los ayuntamientos el pasado sábado día 13 El día de San Antonio El lunes uno de los alcaldes nuevos De la nueva corporación Algunos estarán pensando Si el alcalde es nuevo en Punta Llana no es Pues efectivamente Como el alcalde es nuevo en Punta Llana no es Pues pongan nombre de los otros 87 municipios de Canarias Porque eso sí les puedo decir que pasó aquí Le dijo el alcalde, como le digo, al concejal de obra Le dijo Ven un momento Una de las cosas que iba en nuestro programa electoral Y que voy a procurar que se cumpla desde hoy Es pintar la fallada al ayuntamiento Así que saca un bando municipal Y solicita pintor para pintar la fallada Porque esto es coger hoy el gobierno Y la fallada tiene que estar pintada Pero ya Uy, ¿qué hago alcalde? Saca una nota de prensa Una nota Una nota Donde todo el mundo lo lea En los medios de comunicación Que solicitamos pintor para pintar la fallada Y mira a ver si se presenta alguien Muchachos, pues hace falta tanto trabajo Y la gente está tan ávida de trabajo Que al día siguiente ya había tres presupuestos Y le dice entonces al alcalde Alcalde, tengo tres personas ya Preparadas para lo de pintar la fallada Dice al alcalde Bueno, pues mándales una notificación Que quede por escrito Y cítalos para ver Hoy es martes El miércoles, mañana no voy a poder Mándales un email Sí, que quede por escrito Y que quede por escrito Cítalos para el jueves Escríbeles y cítalos para el jueves A la luna de la mañana ¿Vale, alcalde? Alcalde, perdona Jueves va con J o con G Dice el alcalde Cítalos para el viernes Cítalos para el viernes Y no les he dicho dónde fue Pues nada Fue el viernes El viernes fueron los tres presupuestos Las tres personas que se presentaban El primero era un moro Que lo hacía por 3.000 euros El segundo era un venezolano Que lo hacía por 6.000 euros Y el tercero era un canario Uno de los nuestros Que lo hacía por 9.000 euros Entonces el primero que entró Fue el moro Y le dijo el alcalde Hola, ¿qué tal con ella? Vení a perder ¿Vení a meter la pintura? Sí, sí Siente, siente Gracias ¿Me siento aquí? Sí, siente, siente ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Mohamed primero Y se cambió Después, claro, no me voy a dejar enchumbado ¿Cómo dijo? No, era un chiste De Mohamed primero Y sacarme después ¿No lo entendiste? Ah, ah, que encima me salió Recioso el moro Mire, veo que tiene aquí Un presupuesto de 3.000 euros Si es tan amable Y me lo justifica Sí, a ver ¿Debo 3.000 euros? Voy a usar 1.000 euros Para el tema de pintura A pintura plástica Una mano, dos manos, tres manos Manos que usted diga Manos moritos que pinta A otros 1.000 euros Para el tema de material A broche, rodillo, andamio A todo lo que moritos necesita Cubo, cubo y todo Todos los andamios A todo lo que yo necesito Necesito comprarlo Y necesito dinero Hay otros 1.000 euros Para el sueldo de moritos Y de la gente Que va a trabajar conmigo ¿Qué les parece? Hombre, de entrada Llegar aquí Sentarme y soldar 3.000 euros Pero bueno, ya lo veremos Tengo otra gente ¿Usted tiene papeles? ¿Está de casa? ¿Papel de lija? ¿Papel oral? ¿Papel legiónico? No, no Papeles para trabajar En el extranjero Ay, están y trámite Están y trámite Bueno, pues ya lo veremos Muchísimas gracias Se va al moro Y entra el venezolano Hola, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Siéntese Muchas gracias ¿Cómo se llama usted? Dios, me llamo Armando Armando, ¿qué más? Armando, líos y follones Por donde quiera que pase Bueno, veo que tiene Un presupuesto de 6.000 euros Si es tan amable Y me lo justifica Bueno, sí, pero mire, alcalde Yo antes de justificar El presupuesto Si quería agradecerle Esta posibilidad Que usted me brinda De trabajar fuera De mi frontera Y el alcalde así Chiquita labia Los venezolanos Termina ya, niño Que tengo más gente No, bueno, mire Como le decía yo Como buen venezolano Cuando llegué aquí a Canarias Alquilé un saloncito Y monté mi arepera Se llama la arepa criolla Si te comes más de 12 Se te endurece la musculatura El poema lo hicieron ustedes A mí no me miren A mí no me miren Bueno, pero me va a justificar Las perras Bueno, sí, mire De esos 6.000 euros Que tengo Yo voy a usar 2.000 euros Para el tema de la pintura Vamos a usar una pintura sintética De fácil aplicación Y perfecta adherencia A cualquier tipo de superficie Otro 2.000 euros Para el tema del material Brochas, rodillos, andamios Y todo lo que precisemos Y otro 2.000 euros Para el tema del sueldo De la gente que va a trabajar Conmigo y el mío propio ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo veo? Jodido, jodido, niño Jodido Caro, caro, coño Ya veremos Ya lo avisaremos Ya lo llamamos Se va el venezolano Y entra el canario El nuestro Y le dice al alcalde ¿Qué pasa, puntal? Veníamos los de las perras Ahí Sí, sí, lo avisé yo Cierra las ventanas ¿La ventana? ¿Qué ventana? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo bien, bien Cierra las ventanas Pero puede cerrar las ventanas Si hace un calor Cierra las ventanas Que lo que va a pasar aquí dentro Es preferible que la gente No se entere Pues el alcalde Cierra las ventanas Le dijo Siéntese ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ah, es tartamudo No, es tartamudo ¿Qué va, tartamudo? El tartamudo era mi padre Y el del registro Era un rebenque que te caga Que me apuntó Como se lo dio Pero yo no soy tartamudo ni nada Bueno Veo que tiene aquí Un presupuesto de 9000 euros Los tengo mucho más Sí, sí, espere, espere ¿Usted cuánto lleva gobernando aquí? No, bueno Es mi primera legislatura Se preocupe Cortando huevos Se prenda a camar Mire Los 9000 euros Esos que yo puse ahí 3000 euros son para usted Eso lo hace todo el mundo Infla los presupuestos Y se mama las perras Otros 3000 euros son para mí Que soy el de la idea No voy a quedar sin nada Y con los otros 3000 euros Contratamos a los moros Que están aquí fuera Y ya pinté el moro La fallada Ahí en el ambiente